Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a la sesión número 13 de la Comisión Edilicia de Desarrollo Sustentable. Siendo la 1.53, damos por iniciado los trabajos de este día. Por lo tanto, le pido a mi compañero, el regidor Mario, me ayude con la lista de asistencia. Con gusto, regidora presidenta. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadano Oscar Ornelas Martín. Presente. Ciudadano José Mario Ññiguez Franco, presente. Ciudadana Julián Arlet Mariat Alvarado Alvarado. Justifico. Ciudadana Rebeca Berenice Franco González. Presente. Le informo, regidora presidenta, que tenemos corum, somos cuatro de cinco ediles. Es cuanto. Muchas gracias. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Le pido por favor, me ayude con el orden del día. Con gusto. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante el oficio número 137, geima-interdependencias, diagonal 21-24, suscrito por el ciudadano Alfonso René Ramos Villarreal, jefe de ecología y medio ambiente, y Moisés Hernández García, coordinador de reciclaje ecológico, solicitan, se autoricen las reglas de operación denominadas Reciclando, Cuidamos el Medio Ambiente, para el ejercicio fiscal 20-24. Punto número cuatro, puntos varios, y punto número cinco, clausura, es cuanto. Si están de acuerdo con el orden del día, a favor de levantar la mano. Muchas gracias. Continuamos. Como punto número tres, mediante el oficio número 137, diagonal, geima-interdependencias, diagonal 21-24, suscrito por el ciudadano Alfonso René Ramos Villarreal, jefe de ecología y medio ambiente, y Moisés Hernández García, coordinador de reciclaje ecológico, solicitan que se autoricen las reglas de operación denominadas Reciclando, Cuidamos el Medio Ambiente, para el ejercicio fiscal 20-24. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Bueno, pues este punto, muchachos, es para erogar una cantidad, más bien, erogar la cantidad que está establecida aquí en las reglas de operación, yo se las mandé con anticipación para la revisión. Esto es para hacer conciencia entre los ciudadanos de cuidar el medio ambiente y que ellos hagan de su basura una ganancia. Este, si yo creo que estamos en un tiempo muy difícil y hay que hacer un poquito de más conciencia, también, pues, a lo mejor falta mucho para tomar esta conciencia en muchos de nosotros, pero empezar con poquito, yo creo que vamos de gana. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta o alguna aclaración? Bueno, si están de acuerdo con el punto, a favor de levantar la mano. Muchas gracias. Siguiente punto. Con gusto, como punto número cuatro, puntos varios. No tenemos puntos agendados, entonces, siguiente punto. El siguiente punto número cinco, clausura. Muchas gracias, siendo la una cincuenta y seis, damos por clausurada esta Comisión Edilicia de Desarrollo Sustentable. Muchas gracias, buenas tardes.